El destino de Sandor Maray es el eclipse. Fue durante los años 30 uno de los escritores más importantes del centro de Europa y se dice que su fama podía compararse a la de Thomas Mann. Los libros con su firma se publicaban en grandes tiradas y se traducían a todas las lenguas europeas. Con la ocupación rusa y la llegada del régimen socialista a Hungría, la estrella de Maray se apagó. Dejaron de publicarse sus libros y el escritor emigró a Estados Unidos en 1948. Pocos años después, nadie recordaba quién era ese húngaro nacido en casa, hoy Eslovaquia, en 1900. Vivió en el casi anonimato durante 40 años. Y en 1989, en vísperas de la caída del muro de Berlín, cuando podía imaginar una resurrección de su prestigio literario, Sandor Maray se suicidó. Bienvenidos aquí a Radio Uruguay, Mi 50M. Bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? Ya estamos comenzando esta máquina de pensar que ya está de lleno en la primavera, como el resto de Uruguay en realidad. En control de emisiones de esta máquina de hoy tenemos al prestigioso y experto Gonzalo Gervás, como le va Gonzalo. Y también en la producción, en la puesta a punto de la máquina, tenemos al flaco Germán, como es de costumbre. Sandor Maray es un escritor húngaro al cual le vamos a dedicar esta semana. Una semana también diferente, porque Radio Uruguay, como todos los años, va a estar en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro, que comienza este jueves, este jueves vamos a estar nosotros también, en la Máquina de Pensar, va a estar toda la programación de la 26 el jueves ahí, dentro de la feria, para de alguna forma dar el pulso de la feria, y para también difundir ese evento literario, quizás uno de los eventos más grandes que convoca más gente, y organizado por la Cámara Uruguaya del Libro. Sandor Maray les estaba diciendo, entre otras cosas, se suicidó en 1989, a los 89 años el hombre había nacido en 1900. La moda de la literatura centroeuropea, que sobrevino al fin del socialismo, terminó por arrastrar también su obra y una novela suya. El último encuentro, redescubierto por un editor italiano y traducido al español en 1999, se convirtió en el libro que había que leer en todo el mundo. A partir del éxito de esa novela, se han ido publicando uno a uno títulos suyos, como La herencia de Esther, La amante de Bolsano, La mujer justa, La hermana, Divorcio en Buda, Confesiones de un burgués, Tierra a Tierra, y bueno, todo eso es parte de una extensísima obra, que también tiene por cimientos los diarios. Los diarios de Sandor Maray, yo acabo de terminar uno de los diarios, un tomo de entre 1984 y 1989, la verdad que están impresionantes. Pero bueno, vamos a hablar de Maray, y para eso le estamos dando bienvenida a una señora muy conocida por todos ustedes, es la escritora Mercedes Rosende. ¿Cómo andás, Mercedes? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? Bienvenida aquí a La Máquina de Pensar. Mercedes Rosende, ¿ustedes se acuerdan cuando tenía la columna Pueblo Cuento? Ahí también en algún momento vos hablaste hace un par de años de Sandor Maray y del último encuentro, pese a que ninguno de los dos nos acordáramos al principio, después nos acordamos que sí, que hablaste de Sandor Maray. Pero me acordaba de la novela, no me acordaba de haber hablado, pero me acordaba bien de la novela. Está bien, está bien, está bien. Y de Maray, por supuesto. El último encuentro, ¿a vos te gustó? En su momento la comentaste acá, en la radio, ¿por qué? A ver, me parece que es, en principio me parece que es una novela clásica, ¿no? Me parece que es una de esas novelas que hay que leer. Y más con toda esta literatura que, como comentábamos, esa literatura que hay ahora, que viene, explota, llega y se va, ¿no? Esos escritores que aparecen con muchos trucos y con mucha buena crítica, en algunos casos, algunas veces merecida. Pero este escritor es un clásico. ¿Por qué es un clásico? Es un clásico por su forma de escribir. Pero además también es un clásico por los temas que trata. Esta novelita, digo novelita, no en el sentido que es una novela corta. Es una novela corta, ¿no? Se lee muy rápidamente. No fácilmente, rápidamente. Pero les decía, esta novela tiene la particularidad de ser, de alguna manera, dos novelas. Una es, y ya entrando un poquito en la trama en la que se trata, una es la vida de dos hombres que fueron muy amigos, y la otra es cuando uno de los dos amigos llega. Pero ya les voy a contar de qué se trata. Primero, volviendo a lo que decía al principio, ¿por qué es un clásico? Y les decía, es un clásico porque está escrito con una precisión de relojería. Es decir, está, yo te decía hace un rato, a mí me recuerda a Dostoyevsky. ¿Y por qué me lo recuerda? Me lo recuerda por el creyendo dramático, porque Maray es un virtuoso de las letras, es un virtuoso de la escritura, y va logrando con muy poca trama, porque en realidad la historia es mínima, va logrando con muy poca trama un creyendo narrativo que a mí me parece increíble. Y por eso digo que es un clásico, porque no usa trucos, no está innovando la literatura, está trabajando muy bien lo que ya hay. Y está jugando como arriba de una baldosa prácticamente, porque son dos personajes donde pasaron 40 años, eran grandes amigos, casi hermanos, y pasaron a separarse, y bueno, ahora vuelven ya cuando uno tiene 70 años, el otro tiene 80. No, no, los dos tienen más de 80, tienen 80 y pico largos. En realidad, la historia son dos amigos, el gran tema de esta novela, hay muchos grandes temas, es la amistad, ¿no? Es la amistad, la traición, el amor, la vida, la muerte, bueno, son los grandes temas de la literatura universal, ¿no? Pero, sobre todo, son la amistad y la traición. Son dos amigos, uno pobre y uno rico. Otro gran tema es la envidia, también. Es la envidia, que está muy bien tratada. La envidia del pobre al rico y del rico al pobre. Sí, la envidia del rico al pobre, también, digo, ¿no? Porque aparentemente el que lo tiene todo, se da cuenta que él nunca está a la altura de lo que él cree que es su amigo. También que la amistad estaba basada en la admiración, y él admira profundamente al otro, ¿no? A Conrad, Conrad. Que no se llama Conrad, leí casualmente, se llama Conrad porque él admiraba mucho a Joseph Conrad. Y de alguna manera, bueno, tiene toda una simbología. Y entonces, Henrik, el rico, transcurre su... Que es, digamos, el que de alguna manera nos va narrando. Está narrado por un narrador, pero nosotros vamos viendo los movimientos y estamos en la cabeza de Henrik, en sus recuerdos, ¿no? Que es el rico el que es el dueño de la estancia. Y todo transcurre en una hacienda, en un castillo en los Cárpatos, ¿no? Entonces, y también ese ambiente de la Austro-Hungría que en ese momento empieza a morir, ¿no? O que ya viene muriendo desde hace años. Porque en realidad ellos eran cuando eran jóvenes, era el momento del imperio Austro-Hungría. Claro. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Fines del siglo XIX. O sea, el último año del siglo XIX, ellos se separan. Se separan en 1899. El imperio todavía estaba en su esplendor. Incluso, a mí tanto me hizo acordar a esa Austro-Hungría que leímos en nuestra niñez y adolescencia. Sí, sí, siempre, Atriz. Claro, sí, sí. En algún momento sí, sí pasa en esta novela. La ven pasar. Pero los valses de Viena, además el honor militar, el ejército. Digo, la estratificación social. Porque uno, por ser rico, sabe que va a ir a la academia de oficiales y sabe que va a ser oficial. Y el otro, para ir a esa academia, bueno, tiene que pagarse caballo, tiene que pagar un montón de cosas que la familia de él le paga, digamos. Pero le costea. Digo, esa estratificación que había, bueno, si vos tenés plata sos oficial, si no tenés plata sos soldado. Pero incluso a esta altura, los dos tienen ochenta y pico de años, uno vuelve de Extremo Oriente, el pobre es capitán y el rico es general. Además de hacendado. Es decir, hay como un futuro que ya estaba completamente marcado por el nacimiento de cada uno de esos dos amigos. Sí, sí, así funcionaba el imperio austro-húngaro, ¿no? En esa ordenación, ordenamiento social, en el cual igual se los saltean, porque a él, a Conrad, creo que, no, al rico, digamos, el padre no quiere que sea amigo de ese pobre. No quiere que sea amigo. Él se saltea, eso por el tema de la amistad, por la gran admiración que se tienen uno al otro. Claro, y ese es el gran tema de esta novela, es el gran tema. A pesar de que después la trama continúa, nosotros sabemos, en toda esa primera mitad, que cuenta la historia de estos dos amigos, nosotros sabemos que hay un secreto, que hay un secreto terrible. Pero bueno, en definitiva, es uno de los grandes temas de la literatura, es un triángulo amoroso, tampoco es una sorpresa tan tremenda. Lo que es maravilloso es la forma de escribir y de describirlo de Maray, que va, como te decía, en ese creyendo literario que llega a un punto en que uno realmente piensa que se va a develar un secreto terrible. Claro, claro, son dos viejos ex-amigos que luego de 41 años y 43 días se encuentran por última vez en la mansión señorial de uno de ellos. Mientras el de la mansión está esperando que venga su amigo, va recordando esos 40 y pico de años toda la vida juntos y después toda la vida separados, llevan 43 años separados. Sí, además hay una unidad, todo transcurre en unas pocas horas. Desde el momento en que él recibe una carta, además en esa mansión él tiene una serie de sirvientes, uno de ellos le trae una carta, él reconoce la letra, se va a leerla y no sabemos qué es lo que dice la carta, pero aparentemente el ex-amigo está en el pueblo y le pide para verlo. Entonces él organiza una comida frente al fuego, que además Maray lo describe de una manera y con una cantidad de detalles, que parece que nosotros estuviéramos sentados frente al fuego con esos dos amigos escuchándolos hablar. ¡Ojo! Con mucha tensión. No hablan jamás. Sí, con mucha tensión, porque para llegar a esa sentada en la mesa hay toda una preparación en la cual va recordando todo, y aparte hay una ama de llaves, en realidad es la que lo crió a él, o sea que tiene noventa y pico de años, que hace todos los días lo mismo y que sabe esta historia. Entonces es la que le dice, bueno, no tendrías que recibirlo, no sé qué, no sé cuánto, pero él como que se activa todo un mecanismo de relojería, que uno cree que va a estallar, o sea que hay una gran tensión cuando se van a sentar. Sí, medio libro en realidad, las reflexiones y los recuerdos son medio libros. Hasta que llega el otro es la mitad del libro, hasta que llega el otro. Sí, es realmente una espera, ¿no? Y en ese medio libro se recorre, como te decía, la austrumgría imperial, Francisco José, la emperatriz Isi, los valses de Viena, todo aquel boato además de la corte, el boato incluso del ejército, la forma, como vos decías, estratificada de la sociedad. Y después, en la segunda parte, se da realmente el encuentro, que tiene una característica que a mí me llamó mucho la atención desde el punto de vista literario. Habla solamente Henrik, y Conrad todo el tiempo escucha. Es casi un monólogo y Conrad va diciendo sí o no, no sé qué, pero dice muy poquito, no dice nada prácticamente. Es el otro que va, en ese monólogo, va proyectando todo lo que ha venido incubando durante 43 años con respecto a ese amigo que es un ex amigo. Yo tengo acá que el título original del último encuentro en húngaro sería literalmente, las candelas se queman hasta el cabo. O sea, la idea de una vela que se quema hasta el cabo. O sea, es algo que viene consumido, y uno no sabe si es la vida, porque ellos ya están en los descuentos. 86, 7. Sí, están en los descuentos. Si es eso o si es también el resentimiento que este hombre lo ha ido consumiendo durante tantos años, porque él tenía a su mejor amigo y tenía a su amada esposa, y bueno, hay un triángulo ahí, y él cree que pasó algo, o pasó algo, y bueno, como que se le derrumbó el mundo, y bueno, y a partir de ahí fueron 40 años hasta ese encuentro. Lo que posiblemente también se está extinguiendo es esa forma de vida. Se está extinguiendo todo. Ah, sí, sí, sin duda. O sea, esa forma de vida. Él es un náufrago de ese otro húngaro, de ese imperio otro húngaro. Pero están ahí, por algo están en el medio del campo, digo, ¿no? Eso es una isla de otro siglo, ¿no? Es que cuando empieza la novela, y uno va viendo cómo vive Henrik, en esa mansión, con sus costumbres, uno no puede creer que eso se esté desarrollando, como además lo dicen, en 1940 y pico, porque es una forma de vida, en el mejor de los casos, pero en el mejor de los casos, de 1800 y pico. Pero es una forma de vida terimida, ¿no? Un hombre solo, rodeado prácticamente de esclavos. Sí, de sirvientes con los cuales casi no habla, o habla muy poquito, y donde él dice, bueno, prepáranle en la cabaña, en la cabaña donde ocurrió aquello, que aquello fue algo que ocurrió hace 43 años, y que nunca había sido ocupada. Bueno, hay que limpiarla de nuevo, porque ahí es donde, después nos enteramos, él vio a su mujer y a este amigo, en un momento que no se sabe exactamente qué pasó, ¿no? Hay un gesto, hay un par de gestos. No se sabe, es un dato de la realidad importante, pero no, no quería olvidarme de decir que empieza describiendo esa forma de vida, y, por ejemplo, le ordena al sirviente que se vista de librea, que se vista de gala, y en esa misma época, pensemos lo que era Nueva York, o París, ¿no? La vida era totalmente distinta, y el sirviente, van dos sirvientes uniformados en un carro a buscar al pueblo, al amigo, ¿no? Es una vida que se está extinguiendo como las velas del título original. Sí, y lo que sorprende un poco, digamos, es que Marailo escribiera esto en el año, lo publicó en el año 42, con 42 años él tenía, y realmente está muy bien planteado el tema de la vejez. Este hombre realmente se muestra en todo que tiene 80 años, ¿no? Esa forma de pensar, la forma de hablar, y encima el alma de llave, que tiene 92... 96, creo. Sí, 96, que la va cuidando también esa relación, que es la única que le puede hablar, la única que puede entrar al cuarto a despertarlo, la única que puede hacer una serie de cosas. Sí, tenés razón, yo no había pensado en la forma de este hombre de describir la vejez, que él en realidad era un hombre joven cuando lo escribió. Pero además, hay otra cosa, esta es una literatura para gente grande, no me parece que sea una novela como para una persona muy joven. ¿Por qué? Porque en realidad la trama es una excusa para que el escritor plasme sus reflexiones. En realidad es una novela profundamente reflexiva y es una especie de excusa, el diálogo que no es diálogo, que es monólogo, para que Maray diga sus opiniones sobre absolutamente todo, sobre la lealtad, sobre el imperio, sobre la vida militar, sobre la música. Sobre la vida moderna, el tema del mal gusto a la vida moderna, el buen gusto de antes de la Primera Mundial. Karina Blixen, que escribió varios artículos sobre Sandor Maray, se pregunta en un momento cómo tuvo éxito el último encuentro, que es algo de otra época, del Imperio Austrohúngaro. Y la respuesta que ella se da es, que en estos momentos de filosofías orientales, no sé qué, como que lo que te muestra es el paso del tiempo. Estos hombres bancaron 43 años con una forma de estar ahí. Es inexplicable realmente, porque no es una lectura fácil, y no es una lectura tampoco para todos, no es que requiera nada especial, pero hay que tener una cierta paciencia para leer a Maray, porque son reflexiones profundas. Pero engancha, esta te engancha, porque por la tensión que genera, el suspenso que se genera, a ver en ese encuentro, que bueno, que obviamente, Taco Larreta lo quería llevar al teatro, después me enteré que Christopher Hampton lo llevó en Inglaterra, adaptado, lo adaptó, y actuó Jeremy Irons, y bueno, mañana vamos a estar acá, entrevistando a la dramaturga, que lo adaptó a la directora teatral en Buenos Aires, con Julio Marcio. Mercedes Rosende, te doy las gracias por estar aquí, por haber ayudado a abrir esta semana dedicada a Sándor Maray. Bueno, gracias a vos Pablo, hasta la próxima. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Una experiencia única. Recorrer un poco el trayecto opuesto a lo que sería una plaga. Un show exclusivo, donde la virtuosa ejecución, y la exquisita composición, guardan un delicado equilibrio. Sábados 20.30 y 22 horas, sala de eventos, Teatro Solís, Nico Arnicho, Super Plague, entradas a la venta por Red UTS, un espectáculo para sorprenderse y sentir. Invita Radio Uruguay. Tenemos que pensar, ¿qué hacemos con los grandes en las vacaciones de primavera? Sí, vamos a llevarlos a pasear. Que vean el sol un poco, che. Vamos a llevarlos a un lugar que tengan mucho para hacer todo el tiempo. Ahí va, así descansamos nosotros también. En primavera, llevo a tus padres de vacaciones. Los Pollo Arapiriápolis, Carmelo, Villa Serrana, y muchos lugares más. Se van a divertir a lo grande. Uruguay Natural. El Sodre convoca a presentar proyectos. El Sodre comunica que recibirá proyectos de los interesados en participar en su temporada de Cámara 2011, que se realizará en el Auditorio Nelly Goitiño. Los mismos deberán ser presentados entre el primero de septiembre y el quince de noviembre del presente año en dirección artística del Sodre. Auditorio Nacional Adela Reta, Andes Esquina Mercedes, piso tercero. Los proyectos serán analizados por la dirección artística y oportunamente se comunicará a los seleccionados. Somos Radio Uruguay 1050 AM Montevideo, Uruguay con su repetidora 103.9 FM en el Departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Atención, charlas, remind la de la Máquina de Pensar. Atención, charlas,кими, heartes, hambú, merda, las palabras que te perdiste, te perdiste, te perdiste, te perdiste, te perdiste. Suscríbete. Amén. 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 Este piano es de Nina Simone, está, ella, Nina Simone está tocando en un, en un concierto en el Village Gate y estaba tocando Bye Bye Blackbird, obviamente es de 1961 y es el pie, el pie que nos sirve a nosotros aquí en la máquina de pensar para llamar a Maldonado, para hablar con el, el poeta Luis Pereira. ¿Cómo andas, Luis? ¿Y cómo le va, Pablo? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, bien, bien. ¿Todo normal? Todo normal. Ustedes están ahí en la previa al quinto encuentro de escrituras. Exactamente. Estamos a horas de arrancar con esta nueva edición que la verdad que nos pone contentos porque es la continuidad de un evento digamos que como casi todos los eventos que existen en el campo de la literatura son difíciles de sostener en el tiempo. Son difíciles de inventar y luego difíciles de sostener y que exista continuidad en ellos. Sobre todo también el tema de la cultura, de la política cultural, que se mantenga en el tiempo, no solamente por la continuidad digamos, valga la redundancia sino porque muchas veces en la cultura dicen, bueno, o sea, ya eso ya pasó eso pierde originalidad, hagamos otra cosa, y vemos continuamente que se está empezando en las políticas culturales, muchas veces también porque cambia el gobierno que no es en el caso de Maldonado, porque más o menos el equipo de cultura cambió, digamos, el director pero sigue el mismo, ¿o no? Sí, sí, asumió el compañero Marciano Durán como director de cultura, escritor también y simplemente el resto del equipo continuó en sus funciones con algún reacomodo interno pero sí, es como tú dices ha continuado el equipo y ha continuado básicamente las líneas centrales más allá que seguramente habrá ajustes algunos de ellos los vamos a ver próximamente pero bueno, ajustes en plan de desarrollo digamos, no en plan de volver a cero Quinto encuentro de escrituras narradores, dramaturgos y poetas de Argentina Brasil, Chile, Uruguay también hay que plantear que quizás yo no sé si hay otros eventos donde la idea es precisamente vincular a escritores de diferentes países porque en general los eventos en Uruguay en el nivel literario bueno, como que están restringidos a nivel nacional Sí, ha habido experiencia ¿verdad? Básicamente la experiencia reciente que tenemos del Ñ de poesía allí en Montevideo que trajo poetas escritores poetas de España Argentina creo que de alguna otra procedencia pero sí no existen antecedentes de con continuidad en el tiempo y alguna participación argentina hubo en el Tartulias de Natia cuando existía ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo sí, pero eso hubo dos pero hubo dos ediciones dos ediciones y no continuó y en el Naranja de Llamas de Salto que organizó también creo que fueron dos o tres ediciones la gente del CERT de Salto en su momento era era nacional también hubo un primer encuentro literatura y mujer o literatura y identidad de género que también vinieron me acuerdo de escritores y escritoras de Argentina y de Brasil pero fue esa la única vez también acá el objetivo nuestro ya seguramente hemos conversado alguna otra vez es la presencia de la región este año tenemos la fortuna de contar con Chile por primera vez porque hasta ahora no había participado vamos a tener a la dramaturga Flavia Rodigán y a la narradora Eugenia Prado procedente de allí teníamos firmada la poeta Montserrat Álvarez de Paraguay pero lamentablemente por un suceso personal nos confirmó hace algunos días que no es de la partida por lo tanto Paraguay que sí había estado el año pasado no va a ser de la partida esta vez y Argentina y Brasil han estado permanentemente en este encuentro en el caso de Argentina nos preocupamos por tener presencia no tanto de Buenos Aires que también la hay sino de las provincias y en este caso tenemos a Luciano Lamberti que viene de Córdoba Pablo Macos que viene de Rosario Olga Lonardi poeta de Guarehuaychú tres presencias del interior argentino es importante para este encuentro que sucede no en la capital del país sino en el interior digamos referirse a aquellas zonas con las cuales tenemos seguramente diálogo y muchas cosas en común que también la cultura de los interiores respectivos digamos de Argentina y Brasil en el caso de Brasil hay un énfasis en el sur de Brasil que este año no lo podemos desarrollar como habríamos querido pero siempre pretendemos que la carrera del sur de Orlando del Sur esté presente en estas estructuras nuestras esta línea digamos cultural no es nueva yo me acuerdo que en otros encuentros de escrituras también venían poetas de Rosario por ejemplo en Argentina han venido de Corrientes han venido del sur de Neuquén en el caso de Argentina hemos sido bastante amplios Santa Fe vino en otras ediciones de Bahía Blanca en el caso de Brasil hemos sido más variados este año reiteramos la presencia de nuestro amigo Andrés García Asli que viene desde Porto Alegre pero agregamos desde Río dos pesos pesados Afonso Romano de Santana poeta importante poeta que ya ha estado en Uruguay más de una vez afortunadamente y la referente de la literatura infantil y juvenil Marina Colasanti también desde Río nos corremos un poco del sur digamos la representación uruguaya va a estar conformada entre otros por los escritores Claudia Mengual Horacio Cavallo y Rodolfo Santulo ahí columnista de la máquina de pensar va a estar siendo presente también va a haber narradores como o poetas como Gustavo Buesichoski Maca Roberto López Belloso y también escritores de literatura infantil y juvenil como Daniel Baldi Malí Guzmán y Sergio López Sí, te complementaría con que también en el caso de Uruguay nosotros también hacemos énfasis en la presencia del interior uruguayo tenemos a Juan Carlos Alvarado poeta de salto en este caso designado por la gente del Centro Nacional de Profesores del Este con el cual tenemos un vínculo importante en los últimos tiempos de hecho ya han habido representantes del Cerro del Litoral en encuentros anteriores tenemos desde Minas Leonardo de León que en realidad es casi un vecino porque se formó en literatura en el Cerro de Maldonado es el ganador del premio Llorito Rubial de Banda Oriental de este año va a estar por tanto ya estuvo el año pasado no era aún ganador de este premio pero ya era un narrador interesante el año pasado lo invitamos y volvemos a invitarlo ahora como como reciente sin favor tenemos a Fabián Severo que recibe en Montevideo su poética está instalada en el Portuñol hace una indagación acerca de de ese lenguaje de cruces de fronteras entre Uruguay y Brasil y nos parece importante su búsqueda y por lo tanto esa fue la razón por la cual queríamos tenerlo presente en este encuentro y por supuesto tenemos invitados de Maldonado no, y hay un río negrense Mario Aielo que es de Jun que ahí también tratando de no traer de la capital de Freyventus traen de Jun no, no, no pero está bien está bien Jun es una una usted va a estar invitado como periodista y al aire lo voy a desafiar a que juegue al fútbol porque yo no sé si le llevo el programa atentamente pero el sábado 2 de octubre tenemos el tercer encuentro de fútbol de escritores yo no sé a qué gestión pertenece a usted pero en fin lo veo bien hace tiempo que no disfruto de escucharlo personalmente pero creo que está en forma han confirmado varios participantes Damián González Ignacio Fernández de Palleja Pedro Peña Rodolfo Santulo Fito Santulo es uno de los organizadores él dice que no pero siempre funge de arquero en todos los encuentros de escritores que por lo que me he enterado no solamente en Maldonado lo hacen sino que en cada Lolita Rubial se encuentran en realidad es ahí que arrancó nosotros estamos tomando esto Lolita Rubial que sí que ha sido la tradición por supuesto la dirección está abierta para Germán también hay lugares en el equipo digamos el que le habla no va a jugar por razones de edad y generación pero sí vamos a estar a cargo del relato comercial del marzo sí bueno va a haber relato bueno puede estar Marciano Durán también que como relator puede por supuesto decime aparte del quinto encuentro de escrituras y aparte del partido de fútbol que van a hacer el sábado también hay en paralelo hay un encuentro digamos de crítica exactamente de jornada si esta vez le llamamos jornada de situaciones de crítica literaria más allá de que es la tercera edición del encuentro en la que coincide digamos hacemos coincidir la presencia de escritores con sus lecturas etcétera con unas jornadas académicas que deben ser este año arrancan mañana en realidad arranca el propio encuentro van a suceder martes miércoles jueves y viernes en las instalaciones del centro de profesores con presencia de académicos y docentes de Uruguay básicamente pero también presencia de Argentina y de Brasil de Brasil por ejemplo viene la profesora Denise Almeida y déjame revisar por allí Enrique Fofani viene de Argentina y los uruguayos Cavia Díaz Daniel Nahum Elvio Ferrario Gabriel Calderón Eber Benítez Pesolano Laura Manauda en fin una pregunta ¿son jornadas críticas en torno a algún tema? son temas variados son abiertas por supuesto hay un proceso sin inscripción y eso pero es básicamente por interés del participante para manejar ese antecedente en su currículo hay diversas temáticas por ejemplo el martes mañana el poeta Esteban Moore que participa también en carácter de panelista de esta jornada va a abordar los problemas de la traducción de poesía Moore es un poeta que ha traducido poesía norteamericana poesía Bindin va particularmente Sanlinguet y Kedla etcétera de modo que tiene mucho para decir al respecto el miércoles Gabriel Calderón va a trabajar acerca de el proceso de escritura y montaje de UR a partir de una experiencia de una clínica que participó el barrio del CUR hace pocos meses y a su vez Claudia Díaz va a trabajar sobre la obra de Alberto Paredes a partir de Decir Adiós el jueves tenemos el libro Marauda con un programa de narrativa fantástica uruguaya tenemos a la profesora Mariel Cardoso que se ha abandonado incorporando a Florencio Sánchez tenemos presente que estamos en el año Sánchez en el año del teatro y por lo tanto que hicimos que esto estuviera presente y el viernes el profesor Eduardo Lítez que a su vez es el director del departamento de literatura de la NEP y por lo tanto también viene en este rol porque esta institución ha tenido apoyo a este encuentro en particular va a trabajar sobre la obra de Julio Rey en la conferencia de perdón si dije bien Julio Rey los límites del modernismo y la gochesca del 900 en nombre de la conferencia de de la velita muy bien puede estar Luis Pereira este esperemos que salga todo bien el quito encuentro escrituras vamos a tratar de dar una cobertura aquí desde la máquina de pensar y a ver si podemos entrevistar a varios de esos invitados ilustres que aparte tienen que ver con tener lazos con la región que es fundamental y creo que es algo que siempre está en el debe te mando un abrazo gracias a ti chau chau en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar la dirección general de desarrollo rural del ministerio de ganadería agricultura y pesca impulsa el plan de apoyo a la cría vacuna subsidios para que pequeños y medianos productores ganaderos criadores puedan mejorar su productividad y adaptarse a los cambios climáticos presentar propuestas antes del 24 de septiembre a las 16 horas informes por el 2 308 4408 bases y formulario en www.mgap.gu.ui los premiados del fondo concursable 2009 la mejor creación literaria de nuestro país en 8 libros elegidos por unanimidad suicidio intelectual de Santiago González Dambrauskas esta original obra es un conjunto de frases relatos y pensamientos que en algunos casos buscan el humor y en otros intentan narrar alguna historia suicidio intelectual de Santiago González Dambrauskas editado por Edición Estrilse y la Dirección Nacional de Cultura está en todas las librerías Dirección Nacional de Cultura del MEC invita Martes 21 de septiembre Mesa de Candombe Alfonso Pintos Tomás Chirimini Fernando Lobo Núñez y cierre musical de Hugo Fatoruzo y Rey Tambor Martes 28 de septiembre Mesa de Tango Julio Covelli Eduardo Toto Méndez Eduardo Larbanua Cierre musical Sergio Fernández Cabrera 19 horas Punto de Encuentro San José Washington Carrasco y Cristina Fernández en concierto uno de los espectáculos más elogiados del año un nuevo recital que sorprende y encanta por su exquisitez y profundidad sábado 16 de octubre Cine Teatro Plaza entradas en venta en Red UTS financia visa dos pagos auspicia Radio Uruguay Somos Radio Uruguay 1050 AM Montevideo Uruguay con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia Atención charlas entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar las encontrás en el blog de la máquina de pensar ingresa a piensamáquina punto blogspot punto com y bienvenido al corazón de las palabras ustedes lo saben en agosto hubo el encuentro de festival EÑE organizado por el Centro Cultural de España y por la fábrica la máquina de pensar la dedicó una semana estuvimos hablando con muchos de los escritores que pasaron y bueno entre ellos estuvimos hablando con la micropoetisa Ajo vamos rapidito a recibir a una micropoetisa a una poeta experimental no sé si a ella le gusta que le digan así ella se llama Ajo ¿cómo le va Ajo? pues de momento me va muy bien gracias Ajo es una micropoetisa cantante es agitadora es personaje de referencia a la contracultura madrileña en los 90 fue una de las fundadoras del grupo mil dolores pequeños y de la discográfica independiente por caridad producciones desde el año 2001 es codirectora del festival de música experimental experimenta club que creo que terminó ya ¿no? conmigo yo he acabado ya mi relación con experimenta club y un festival de poesía que se llamaba justaposiciones que también terminó no este no ha terminado vamos a hacer este año la octava edición en la casa encendida en Madrid a principios de noviembre ¿y qué es la casa encendida pregunta? la casa encendida es un centro cultural así de arte experimental y de vanguardia y contemporáneo vaya que hay en Madrid el único desafortunadamente ¿y este festival de poesía es solo para poesía digamos nueva experimental o es abierto bueno intentamos dar que sea un escaparate de todas las tendencias poéticas que hay en la actualidad y a veces también echamos la vista atrás pues para para recurrir eran las fuentes de las cosas ¿no? hacen homenaje eso es no traemos a poetas pues más mayores que siempre que han sido de referencia para las nuevas generaciones tipo John Yorno Ann Wallman gente así más Joan Brosa Joan Brosa como me hubiera gustado no te creas que no Joan Brosa está por allí seguro siempre en la boca de todos sí sí ¿y ese festival se hace con características digamos de encuentro académicas o es más bien tipo agite también es tipo agite totalmente si se hace hombre intentamos darle una cobertura teórica siempre suele ver algún taller o alguna conferencia o alguna clase magistral pero sobre todo son actuaciones son dos días de actuaciones en la casa encendida en el patio también este año voy a hacer que es la segunda vez que lo hago algo que me gusta mucho que es un festival de micropoesía para telefonillos puesto que la gente no va a los recitales vamos los poetas a los portales entonces llamamos a los timbres de la gente lo que antes era una gamberrada sí 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 pues lo hemos convertido en un festival aquí en Uruguay se llamaba el ring raja pues el ring raja pero de poemas bueno es que venimos a leer un poema y le dices un poema y te vas y dejamos una pegatina con el poema pero entonces estamos hablando de los edificios sí sí los edificios pensé que era el telefonillo pensé que mandaban al celular o algo por ese mes es el telefonillo el portero automático el portero automático el portero eléctrico eso es pues eso me dijo digo pregunta y la parte digamos de performance aquellos que te conocen lo tuyo es una performance o no no lo consideras pues ponerte frente a todo el mundo y decir micropoema eso no sé si es una performance es un acto de valentía sí es una manera de desnudarme que tengo sin quitarme la ropa y bueno es un recital pura y llanamente en realidad no tiene ni trampa ni cartón no hago ninguna cosa extraña excepto que sea recito recito mis cosas y hablo de de mis cosas a veces en verso y otras veces no tanto no tiene no tiene nada de de extraño estaba viendo que en un recital a ver había pero dice no sé que se imaginan pero esto no va a ser para tanto así que espero que espero que vengan impresionados de casa sí eso es algo así eso es lo que suele decir espero que vengan ya impresionados de casa porque aquí normalmente no pasa nada ojalá que pasara sin embargo la gente va digamos a tus recitales sí sí va muchísima gente me tiene sorprendida de la cantidad de gente que va la micropoesía de todas formas es que pega con todos los ambientes porque tiene una vocación de ser entendida instantáneamente es una un tipo de comunicación pues eso urgente y apela a lo que de común hay en todos que es que es en las emociones entonces no no es nada hermético no es nada intelectual es prácticamente visceral y yo por eso se entiende tan fácilmente que a la gente pues supongo que acude por esto porque también durante unos tiempos cercanos la palabra poesía ha alejado muchísimo a casi toda la gente de lo que es pues la poesía misma el momento que la poesía quedó en manos de los notarios de la poesía de los entendidos de poesía que escriben para ellos poetas que escriben para otros poetas eso ha dejado de tener ningún interés para el resto de la gente y esa es la razón por la cual en España en estos momentos se está retirando la sección de poesía de las librerías si, si, ya incluso se retira hasta de las editoriales de la poesía para empezar está empezando a caer ha caído en manos de otras las editoriales pequeñas quienes me sacan a mí arrebato libros la luz roja y otras muchas editoriales que hay en España ahora mismo que tienen una vocación de rescatar a los poetas que después además defienden lo que escriben sobre un escenario porque eso también es una manera de venderlo de vender la poesía porque claro al desaparecer de los canales en el sentido también de comunicarlo si, de comunicarlo y de venderlo de distribuir lo que escribes y bueno pues ahí estamos yo estoy en ese fregado ahora mismo estoy intentando y estás recorriendo o recorriste España aparte de España constantemente tengo micro shows pero tengo cuatro al mes o cinco es una voy a ver lo mismo todos los fines de semana te vas para algún lado no, algún miércoles o no sé voy a muchísimos sitios tanto a asociaciones de amas de casa como raves como garitos de punkis o el otro día he estado en un castillo en Tarifa en Tarifa en Tarifa también sí, voy a muchos sitios eso está en Cádiz está se ve en Andalucía Marruecos y una pregunta obviamente estamos hablando que son como estos micro shows de micropoesía hay en Youtube se pueden ver yo vi varios son abiertos al público son en entrada libre o hay que pagar para entrar en algunos sitios hay que entrar para hay que pagar para entrar y en otros son en entrada libre no, porque me parece notable que alguien este diga micropoemas prácticamente sola con un músico al lado a veces con un guitarrista este y bueno en un teatro o lo que sea este y ya he estado en sitios de 500 600 personas en Barcelona hace poco con un grupo con el que actúo que se llaman Don Simón y Telefunken que hacen música con instrumentos de juguete y con quienes he grabado un disco en directo pues ahí era en el palacio de la Virreina y había 600 y pico personas ese día era gratis pero empezó a llegar gente y se quedan todo el mundo se queda muy callado porque esto o lo escuchas o lo pierdes esto no es cantar no es exactamente música tienes que jugar con las palabras hay que estar atento si quieres enterarte del baile de las palabras y esa es la vez con la que más gente actúa y ahí también hay una presentación y a veces tiene algo de performático por lo menos lo que yo vi y cómo se presentan pues en el sentido yo por ejemplo me arreglo mucho yo tengo mucho sentido del espectáculo y para mí es un síntoma de respeto del arreglarse para salir a un escenario y eso es lo que es como un ritual para mí como cuando los sacerdotes ponen sus casullas o como se llama pero también hay un toque también de ironía sí, sí, sí hombre me tengo que defender con la ironía con el cinismo y con esto que te digo con los vestidos con mis vestidos esto me ayudan a ser yo pero yo no hay ninguna distancia también te digo entre la que aparece encima del escenario y lo que soy yo o sea, lo único que voy es más mona más mona pues para parecer más guapa por si hay algún alguien mono en la sala de la piel para adentro mando yo de la piel para adentro mando yo ¿qué es? de la piel para adentro mando yo es un himno antiprohibicionista a favor de de esto de las drogas yo soy un activista de la legalización de las drogas porque creo que con la prohibición pues está consiguiendo estos resultados es decir que todo el mundo acude al mercado negro y pues consuma basura básicamente y además tener una disculpa pues para no ser responsable en el uso de las drogas yo creo en la sobria ebriedad y la defiendo la defiendo porque creo en las drogas como una ¿qué sería la sobria ebriedad? la sobria ebriedad es ponerse hasta el culo de lo que sea pero manteniendo la dignidad intacta ¿no? o sea, yo uso las drogas para crecer hay quien las usa para detenerse todo es igual de lícito pero hombre pues en nombre de los que lo usan para detenerse que no jodan a los que lo usamos las drogas para crecer y bueno además aparte que todo el mundo tiene derecho a equivocarse es decir yo no sé lo que no tiene sentido es que nos monitorice el estado hasta este extremo que no nos dejen fumar no nos dejen nada ¿no? oiga déjenme en paz déjenme en paz no me gustan no me gustan Víctor Manuel le decía déjenme en paz que no me quiero salvar en algún momento pues es nunca había oído nada es una canción que déjenme en paz que no me quiero salvar y ese es el estribillo de la canción pues déjenme en paz que no me quiero salvar Víctor Manuel fíjate ey yo solo me sé esa de la piel para adentro mando yo también hay que decir que fue como una especie de canción más de un himno pero que tuvo mucho éxito pegó mucho sí de mil dolores pequeños porque es un texto de Antonio Escotado que es un gran defensor un de la legalización además bueno es un estudioso es un científico es un filósofo y pues ha reflexionado muchísimo acerca de de estos temas soy un estado dice la canción te lo digo mira de la piel para adentro empieza mi exclusiva jurisdicción elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera porque soy un estado soberano y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país de la piel para adentro mando yo muy bien ese era era el tema yo lo tengo un poco más largo y aparte seguramente estaba peor escrito pero está muy bien dicho por Ajo Ajo lo saqué de un blog ahí pero que no los axiados polipoetics debe de ser no me tires de la memoria que yo vengo del punk y la cresta la llevo en la lengua sí efectivamente ¿qué quiere decir? digo yo no se puede decir en mi trope de poema qué quiere decir pero digo este es que no puedo no puedo explicarlo no, no, no pero digo que yo viendo no puedo decir menos es que yo lo que intento es decir siempre menos en el lenguaje hay que economizar también en en los conceptos en el lenguaje porque si no es que hay muchísimo paja hay mucha paja no sé si aquí lo llamáis así sí excipiente excipiente entonces un montón de palabras para envolver una idea escueta no, no vale eso no trago yo no, y sobre todo que parece todo cada vez más de lo mismo exactamente es una disculpa para soltar el rollo pues sí yo vengo del punk quiere decir que efectivamente yo vengo del punk y que la cresta la llevo en la lengua es que no lo puedo decir muy bien dicho no, pero se me va la fuerza por la lengua la tengo afilada y en fin creo que para eso sirve es una de las mejores herramientas por no llamarlo arma ahora desde el punto de vista digamos de tu de tu presentación o de tu poesía vos reconoces digamos tradiciones una tradición acá estás hablando del punk reconoces una tradición o algo punk yo que sé Alaska ¿te dice algo? hombre Alaska pues no es es un personaje al que respeto al que ha escrito una canción además que tuvo mucho éxito que se llamaba ¿cómo se llamaba? Retorciendo palabras hace tres años o cuatro cuatro ya un éxito fue Retorciendo palabras de amor a su grupo Fangoria y bueno no creo que Alaska a estas alturas represente el punk no creo que ni en su día lo representara sí, sin que en su momento como o sea, se vendió eso como punk pero no lo era o sea, el punk para mí el punk es Patty Smith gente que tiene unas implicaciones políticas y filosóficas también y en España pues ha habido algún intento pero no ha cuajado en ningún momento quedan algunos grupillos la ubi ahí pero machaca no sé no agarró me gustaba el espíritu punk en el sentido de que es hazlo hazlo que quieras pero hazlo y no te cortes y eso ha quedado porque yo cresta pues no tengo y no he tenido nunca yo exagero para disimularte pequeñez mía sí, yo soy menuda y menuda soy por eso exagero exagero es una forma de protegerse también y la micropoesía también es eso es algo pequeño pero exagerado sí tiene vocación de brevedad pero contiene muchísimas muchísimas cosas a la vez eso es lo que yo quiero que en poco sitio quepan muchas cosas hubo una escritora argentina que me dijo una vez bueno, que ella también es escritora de minificciones no de poesía sino de minificciones me decía que para ella la minificción era como una llave de judo que con poca cosa hay que tratar de dar vuelta al oponente al que está escuchando o sea, con el propio peso del oponente darlo otra vuelta muy buena apreciación esta mujer ¿cómo se llamaba? Ana María Yuba es una escritora de las primeras y lleva más de bueno, tiene cuatro libros de minificciones y lleva mucho en este tema te voy a tener que matar no me queda otro remedio el día menos pensado te encuentran cosido a besos pues eso de mis micropoemas que se titula Amenaza bueno, hablemos de tus otras facetas por ejemplo como editora en la discográfica independiente por calidad de producciones ¿qué era eso? bueno, pues eso fue una de las fórmulas que tengo para arruinarme la vida económicamente y de otras maneras bueno, es cuando eres emprendedor y no eres empresario y te equivocas y crees que eres empresario en vez de emprendedor pues cometes una serie de fallos